¿Qué jugó? ¿Ese puede poner un don? No, 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 no... No, no, no... jajaja espero a ver, al verdadero tema vos claro no tenia que terminar el arte no importa aun ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, puta, tu puta! ¡Bien, mierda, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cuchatumare! ¿Qué chucheta que hace bien ese rato? Ese no es mi nombre, está hecho de mierda. Ella sabe que perdió la gana. Más que el bar con 100 kilos, más. que me eche el ojo y me cagado me pasa no comparte todos los peoros ahí como mierda asi tengo tengo loco ruego ruego bien mierda bien bien oye ven pa'ca ven pa'ca las tres primeras a mi nombre